Düsseldorf, el millonario y empresario de la construcción Christoph Groiner se dirige a una reunión con el alcalde. Ser empresario de la construcción significa reunirse con políticos locales, ya que estos deciden a quién se le permite construir y los políticos locales deben reunirse con personas como Christoph Groiner. A veces el empresario tiene cuatro de estas citas al día. ¿Cuánta influencia tienen las personas tan ricas como Christoph Groiner? Con él y muchos otros, este documental observa a Alemania. A primera vista, es un país rico y poderoso, lleno de oportunidades. Sin embargo, si se observa de cerca, en casi ningún otro país industrializado, la riqueza está distribuida de manera tan desigual. El éxito a menudo depende del origen. ¿Por qué esto es así? ¿Las grandes diferencias amenazan a la cohesión? Este equipo recorre todo el mundo para encontrar respuestas, desde un ganador del premio Nobel a los mejores en su campo. Estos investigan la desigualdad. El mundo está en una encrucijada. Las personas sienten que les están robando el control de sus países. La desigualdad es el problema social más apremiante de nuestro tiempo. Bienvenidos al país de la desigualdad. Christoph Groiner, padre de cuatro hijos, multimillonario, permitió que se lo filmase durante medio año en apariciones públicas. Nosotros, los que damos el impulso, que tenemos la oportunidad, el tiempo y el dinero, debemos involucrarnos. Tenemos uno de los países más bellos del mundo. Y tras bambalinas, prácticamente ninguna compañía en Alemania construye tanto como la de él. Todo esto eran ruinas y desechos. Se hizo rico con bienes raíces. Se abrió camino desde abajo. Creo que no hay ninguna sociedad mejor que la que tenemos aquí en Alemania. Tenemos una nueva disposición de asientos. El señor Gretchen a la derecha, ellos allí. Está bien por lo pronto. Es considerado uno de los empresarios más importantes de la industria. Construye millones de metros cuadrados. ¿Su riqueza también le da poder? En las alturas, de camino a su próxima cita. Christoph Groiner hoy tiene que asegurarse personalmente de que avance la construcción de un nuevo distrito. Lo que a uno le da miedo es darse cuenta de que lo que quiere lograr, lo logra. Esa relación en lo que pienso me convierto. Me imagino dónde quiero llegar y funciona. Y subes otro escalón y funciona. Eso es poderoso. Uno aprende a imponer sus intereses con bastante fuerza o, en principio, no los suyos, sino los de la empresa. Colonia. Christoph Groiner acaba de comprar la mitad de la calle Deutsch-Mühlheimer. Quiere construir aquí el colonio. Por unos 350 millones de euros, un nuevo distrito. En su sede de Colonia, él y sus empleados hablan sobre el permiso de construcción a un pendiente. Sin este, Groiner no puede comenzar realmente. Está yendo demasiado lento para él. El señor Hoffman ahora tiene el proyecto bastante controlado. Y en noviembre presentamos la solicitud de construcción. Bien, pero para comenzar la construcción el primero de julio es un poco tarde, ¿verdad? El periodo de aprobación en la ciudad de Colonia es de 12 meses. Intentaría acelerarlo de todos modos. Lo hacemos en todas partes. Pero la ciudad también deja en claro que tiene que establecer prioridades en el procesamiento porque no tiene personal. No, eso no es posible. Debo hablar con el alcalde. Quiero tener este permiso de construcción en primavera. Esto no puede ser. Lo quiero el 30 de marzo. Y el primero de abril quiero comenzar. Y que la gente entre en 18 meses. La experiencia nos enseña que... Sí, pero son solo experiencias. No me interesan en cuanto a esto. En el proyecto de Groiner en Colonia se presenta un dilema. El interés del empresario, ganar dinero con los alquileres. El interés de los residentes, apartamentos económicos. Los ciudadanos de Colonia se reúnen hoy en un rocódromo para un debate cívico. ¿Cómo debería verse Colonia en su opinión? ¿Y qué temas les preocupan? Un apartamento por 10 euros el metro sin servicios no me lo puedo permitir. En medio la anfitriona, la alcaldesa Henriette Riker. ¿Dónde estamos? En Ostheim, Belgen, Bloomberg, Wuhan, Colg. Aquí. Aquí estamos. Buenas noches. Hola. Señor Ascani, buenas noches. Aquí también la cuestión es si los ricos y los pobres no se están distanciando demasiado. Puedo comprender lo que siente, pero no podemos decirle a las personas a dónde mudarse. Eso lo decide cada uno. Que las ciudades administren la construcción de las viviendas y que procuren ser viviendas sociales fue la voluntad política durante mucho tiempo. Sin embargo, desde la ola de privatizaciones de los 90 se dejó este tema en manos de inversores privados. Faltan miles de apartamentos, por eso la señora Riker necesita del señor Groiner. Una ciudad debe proveer terrenos, otorgar permisos de construcción y promover que en ella pueda construirse de forma significativa. Pero aún no hemos atraído a suficientes inversores. ¿Cómo reacciona cuando los inversores dicen, si no hacen esto y aquello, entonces nos iremos con nuestro proyecto? Los inversores hacen eso, pero también saben que yo los escucho. ¿Y qué hay del señor Groiner que está guardando su permiso de construcción? Me reúno con el señor Groiner varias veces al año e intentamos acordar en el sentido más estricto de la palabra, así que hacemos planes sobre cómo avanzar. ¿Y ahora ambos están satisfechos? Al menos con una confianza optimista. En el Rocódromo queda claro que muchos habitantes de Colonia se sienten abandonados por la política ante el incremento de los alquileres. ¿Quién decide hoy cómo es Alemania? Gente de Marxloh, Dysburg, Grunau y Leipzig responden a la pregunta, ¿quién tiene el poder en Alemania? ¿Qué piensan los diputados del parlamento sobre cuáles resultaron ser las respuestas? ¿Merkel? ¿Los políticos? Pienso que no habrán dicho los políticos porque sabe Dios que no tienen el poder. Bueno, sin duda muy pocos habrán contestado que ellos mismos tienen el poder. Las grandes corporaciones, los pocos ricos. La economía. Supongo que dijeron la economía. Debería ser el pueblo, pero lo es el capital. Las corporaciones. No los políticos, no importa en absoluto quién esté allá arriba. Los que tienen el dinero. ¿Le frustra que la gente haya dicho eso? No es correcto. Los que lo dicen tienen razón, pero esto es un problema para la democracia. Sí, me preocupa. Yo preferiría que pensaran que los políticos tienen la responsabilidad. Creo que también tenemos que replicar. Debemos demostrar que no estamos por detrás del capital. Incluso en las cercanías del parlamento en Berlín, se disputa la lucha por el poder e influencian las viviendas. Florian Schmidt está de camino a su hogar. Le espera una noche poco agradable. En la casa de los Schmidt se libra hoy una ronda en esta lucha de poder. Simpáticos. En realidad se ven bastante simpáticos los dos interesados. Una especie de hipsters clásicos de algún país extranjero de habla inglesa. Florian Schmidt recibe la visita de una persona que quiere comprar su apartamento en alquiler. Entonces, ¿quieren entrar aquí? Sí, quieren recorrer el apartamento. Será breve. Es un apartamento pequeño de 60 metros cuadrados. Los padres duermen en el sofá plegable en la sala de estar. En el cuarto contiguo, el hijo de seis años y la hija de cuatro. Los niños duermen aquí, pero mi pequeño escritorio está integrado aquí con los niños. Florian Schmidt ya vivía aquí siendo estudiante y ahora el apartamento debe ser vendido. Los interesados han llegado. El agente ha concertado la cita. Los compradores quieren permanecer en el anonimato. Vienen del extranjero. Quieren invertir su dinero en bienes raíces en Berlín. ¿Esto se abre? Sí, es para guardar cosas. Florian Schmidt no es un inquilino común. Florian Schmidt es político. Como concejal responsable de la construcción de los verdes, representa los intereses de unos 300.000 ciudadanos. Señor Schmidt, es sorprendente que como político no esté seguro sobre el desalojo. No, de ningún modo. No estaría bien. No debería ser una posición que beneficie a un particular. Y él tampoco está en contra de los interesados. El problema es otro. Quiero decirlo muy claramente otra vez. No es en contra de usted. Se trata del sistema, de las leyes alemanas. Probablemente el inquilino Schmidt sea el perdedor en esta lucha. El político Schmidt tiene otro oponente. Christoph Greiner, que quiere construir en su barrio. Muchos ciudadanos no quieren. Por supuesto que se tiene un cierto escepticismo respecto a estos actores, porque producen un tipo de ciudad que no es la que deseamos. Proponemos que las casas deberían pertenecerles a los que viven en ellas, y no a otros que sacan beneficios de ello. Y queremos hacer lo mismo en el nuevo edificio. Que la gente que viva en esas viviendas también sean los propietarios, como cooperativas. En definitiva, nosotros trabajamos para nuestros votantes y el señor Greiner trabaja en última instancia para sus accionistas. Eso debo decirlo. Florian Schmidt sueña con una ciudad de cooperativas y pequeños propietarios. Sin embargo, sus ciudadanos necesitan rápidamente viviendas asequibles. Greiner quiere reconstruir este edificio, la antigua oficina de cheques postales. Construiría cientos de apartamentos. Florian Schmidt quiere que los ciudadanos y el gobierno desarrollen los planes en conjunto. Greiner afirma que el distrito está retrasando el permiso de construcción, y de este modo, como solución temporal, alquiló algunos pisos bastante caros como oficinas. Hoy invita allí a la recepción de Año Nuevo. Aquí el modelo. En la torre estarían los apartamentos de lujo, las viviendas sociales en un edificio vecino. ¡Qué bueno que esté aquí! Esta es mi arma secreta. Todos los que están aquí se superan diariamente. Todos los días. Renuncian a vacaciones. Tienen problemas con una esposa o esposo en casa porque no pueden explicar por qué lo hacen. porque parecen ser miembros de una secta. Con esto me gustaría darles las gracias. Queridos colegas, de todo corazón, les ruego regresar al público. No quiero estar escondido detrás de ustedes. Creo que deberíamos aplaudirlos nuevamente. En realidad, el concejal Florian Schmidt también fue invitado a la recepción de Champan. Esta noche recibí un mensaje de Florian Schmidt en el que me informa que desafortunadamente no puede venir por razones familiares. Esperemos y veamos si podemos tener una cita. Yo estoy listo y ansioso por reunirme, porque una cosa está clara. Florian Schmidt es un representante del pueblo, a través del partido que lo envía. En principio, él es solo prisionero de sus circunstancias, del partido, del distrito. No quisiera estar en su piel y si lo estuviera, lo haría de otra manera. Esta es la oficina del distrito Friedrich Hein Kreuzberg. Aquí hace política Florian Schmidt. No sé cuál es la situación. El señor Groiner vendrá la semana que viene al Comité de Planificación de la Ciudad. Así que será un buen momento para enterarse del asunto. Florian Schmidt fue activista antes de ser concejal responsable de construcción. Realizaba manifestaciones también en contra de empresarios como Groiner. Ahora, como político, quiere organizar la ciudad. Él mismo no puede construir, pero con el distrito compra algunas casas. Sin embargo, su presupuesto es pequeño. Necesita empresarios. Esto es una gasolinera en la calle de la orilla del canal y este es un terreno de paso. Conferencia con el departamento. Primero se trata de otro proyecto. Aquí se pretende tapar un hueco con un hotel. A eso tenemos que ponerle un gran signo de interrogación. Se habla de demoler casas en donde viven inquilinos. El típico caso en el que decimos no lo necesitamos para nada. En ese sentido, quiero pedirle no dar consejos extraordinarios sobre cómo funciona. En realidad, mejor no dé ningún consejo, ¿sí? Bien. Schmidt y Groiner quieren aclarar pronto en una conversación personal cómo continuará el proyecto en la oficina de cheques postales. ¿Quién impondrá finalmente sus intereses? La riqueza, ¿también significa poder? Estamos en una encrucijada. Precisamente ahora, en el siglo XXI, este año, con todas estas fuerzas sociales y políticas que actúan en el mundo. Esto nos lleva al problema de la desigualdad política, que surge de la desigualdad de la riqueza. Se oye mucho sobre que los ricos tratan de influir en las elecciones, y esto es algo serio, pero el problema es mucho mayor. ¿Qué significa eso en concreto? En Estados Unidos, varios estudios llegaron a la conclusión de que la gente acaudalada establece la dirección en la política. Si los estadounidenses ricos quieren algo, en muchos casos tienen éxito. Lo que los estadounidenses ricos no quieren, prácticamente no se implementan nunca, aun si la mayoría de los pobres están a favor. ¿Ocurre lo mismo en Alemania? Armin Schaffer es profesor de ciencias políticas. Hizo la prueba. Nos sorprendió descubrir que en Alemania teníamos una fuerte distorsión similar a la que habían descubierto otros estudios en los Estados Unidos. El parlamento en sus decisiones siguió con mucha más fuerza los intereses de aquellos que tienen ingresos más altos, grupos ocupacionales de mayor nivel, y sistemáticamente consideró menos las preocupaciones de los que pertenecen a grupos sociales inferiores. ¿De qué decisiones se trató? Los investigadores evaluaron cientos de encuestas de opinión, por ejemplo, sobre economía, medio ambiente, política exterior y finanzas. Entonces agruparon qué esperaban de la política los pobres y los ricos sobre estos temas. ¿Dónde pudo verse mejor la diferencia? Un ejemplo evidente es el impuesto a la propiedad. Cuanto mayor sea el ingreso, con mayor escepticismo se ve la reintroducción del impuesto a la propiedad, y los grupos de menores ingresos definitivamente lo quieren. Hasta el día de hoy no hemos vuelto a tener el impuesto a la propiedad en ese modo. En definitiva, ahora tenemos un gobierno de los de allá arriba para los de allá arriba, conformado por los de allá arriba. Arriba en el estadio de fútbol de Leipzig, Christoph Groener alquiló un palco por alrededor de 10.000 euros por asiento y por temporada. Aquí hace negocios. ¡Pártanles la cabeza, muchachos! Mientras se juega el partido, Groener aprovecha el tiempo para mantener contactos. ¿Estás bien? Sí, no estoy desgraciado. Una y otra vez deja el palco con éxitos palpables, como recientemente cuando confirmó otro gran proyecto. Nos reunimos con el senador responsable de finanzas y tuvimos una conversación muy cercana y educada. 14 días después nos encontramos en su despacho y encontramos una solución. Al menos una gran inversión de 350 millones. En definitiva, el político sabe que en esos corredores se encuentra con aquellos que también toman las decisiones en lo económico y que también tienen la palabra y son responsables del desarrollo de la ciudad. Ahora debemos colocar más de mil millones. Eso también es parte del país de la desigualdad. El pueblo está en las gradas. En los palcos se hacen tratos. Al final, Leipzig perderá en este juego. El duelo crucial para Christoph Groener tiene cita en otro lugar. En la oficina del distrito Friedrich Hein-Groisberg se encuentran la política y la economía. El empresario obtuvo su cita con el concejal Schmid. Desde hace horas negocian a puerta cerrada. Groener quiere el permiso de construcción. Schmid, que los ciudadanos participen. Hemos discutido y al día de hoy aún no hay acuerdo. Pero se ha dado un primer paso. ¿Qué le parece? Sí, en realidad lo resumió bien. Todos salen. Solo Christoph Groener permanece aún. Florian Schmid y él hablan de a dos. Un tema para romper el hielo, el carnaval. El empresario es miembro de Prinzengarde. ¿Y el político? Mi madre siempre nos disfrazaba como familia de árboles moribundos y esas cosas en los años 80. Después hablan en claro. Tengo problemas con el señor Schmid cuando debo obtener un permiso de construcción que él debe firmar, pero no lo firma. Sencillamente no lo firma. Eso no me parece bien. Creo que no se atreve a decir, actúo de forma política y represento a los verdes. Pero el señor Groener tiene derecho a un permiso de construcción y, me guste o no, lo firmaré. Bueno, lo de no atreverse es subjetivo. Otros dirían, tiene coraje porque sencillamente no emitió el permiso de construcción. La gente se siente realmente aplastada. A mí mismo me ocurre de alguna manera lo mismo, aunque ahora gano bastante bien. También vivo en un pequeño apartamento y estoy buscando otro. Es increíble que no se encuentre nada y si aparece alguno hay 100 personas tras de él. ¿Con nosotros podría obtener un apartamento? Bueno, vamos a ver si es tan fácil. Ya tengo la sensación de que esto se trata de una lucha política por lograr atención. En este punto, también en su caso. Después no seremos juzgados por la importancia que tuvimos en esta reunión, sino por los resultados prácticos. Alguien contará con los apartamentos. Y me gustaría ser evaluado por eso. ¿Cambia el dinero el comportamiento de las personas? El estadounidense Paul Peef ha investigado durante años. Para uno de sus experimentos hizo que más de 100 voluntarios jugaran al Monopoly con reglas especiales. Manipulamos este juego de Monopoly. Al lanzar una moneda, se decide sobre qué jugadores eran pobres y cuáles eran ricos. La selección fue al azar. Los jugadores ricos recibieron el doble de capital inicial que los pobres. Y los ricos recibieron dos dados en lugar de uno. En el experimento, descubrimos que los jugadores ricos hicieron más ruido cuando movían sus personajes. También ocuparon más espacio con su cuerpo. Teníamos un tazón de pretzels y los jugadores ricos tomaron más. También hablaron más a menudo con la boca abierta. Entonces, les preguntamos por qué ganaron. Hablaron muy poco de las influencias externas. Tampoco dijeron nada acerca de la suerte que el lanzamiento de una moneda les haya dado ventaja. Hablaron mucho más, mucho más, sobre lo que hicieron en el juego. Sobre sus habilidades, talentos, logros, ingenio, lo que sea. Y sobre las decisiones que tomaron en el juego. El mundo como tablero de juego. Christoph Greiner tiene en esta semana una de las citas más importantes del año. Vuela a la feria inmobiliaria en Cannes, Francia. En teoría, con mi tarjeta de presuntuoso podría pasar adelante, pero no lo haré. La entrada cuesta 2.000 euros. En la feria se mueven cientos de miles de millones de euros. Muchos políticos necesitan empresarios como Christoph Greiner. Pronto se encontrará con aquellos de quienes depende. La feria inmobiliaria tiene lugar directamente en el puerto deportivo. Aquí vienen inversores de todo el mundo. Su dinero decide en qué ciudad se construirán nuevas casas, nuevos barrios y dónde no. Ciudades en miniatura esperan a inversores. La alcaldesa Henriette Riker ha venido desde Colonia. El asunto respecto al permiso de construcción para el colonio ya está resuelto para Christoph Greiner. Anuncia que debería estar a principios de junio. Está satisfecho. Henriette Riker se encuentra en Cannes con inversores cada media hora. La MIPIM es la feria inmobiliaria más grande del mundo. Y si como ciudad en crecimiento, naturalmente dependemos de encontrar inversionistas que construyan nuestros edificios, entonces debemos mostrarnos. Tenemos que presentar lo que podemos ofrecer en Colonia. Henriette Riker elogia su ciudad. Los interesados son grandes inversores, fondos soberanos, fondos de pensiones. Christoph Greiner no quiere que la Cámara esté presente en sus negociaciones en la feria. En Cannes puede observarse desde hace tiempo que ya no existe la economía. Por un lado están las personas que construyen viviendas, la economía real. Por otro lado, hay gente para quienes los bienes raíces son solo objetos de inversión, para ganar más dinero con dinero, la economía financiera. El periodista económico Hans-Jürgen Jacobs lleva años investigando para una enciclopedia de los inversionistas más ricos y se ha preguntado a quién le pertenece el mundo. El mundo le pertenece a quienes manejan el dinero de otros de la manera más eficiente y rentable posible y con ello generan un valor agregado. Y así es como la relación entre economía real y economía financiera ha cambiado de manera concreta. A principios de la década de 1970 la relación era uno a uno, en 1990 dos a uno, en el año 2000 tres a uno. Y actualmente los activos financieros del mundo son de alrededor de 300 billones de dólares, comparado con los 80 billones en la economía real, es decir, casi cuatro veces más. De este modo, junto a los bancos han crecido nuevos poderes, los gestores de activos, el más grande en la industria, BlackRock. BlackRock posee, por ejemplo, aproximadamente el 6% de las acciones de Siemens, casi tanto como la propia familia Siemens. Y BlackRock también participa en todas las demás compañías del DAX, el índice de las 30 compañías más grandes de Alemania. Al igual que en las empresas más grandes del mundo, BlackRock maneja más de 6 billones de dólares. De este modo, los inversionistas manejan más dinero que los ingresos estatales de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania juntos. Algo se ha desplazado. Si los inversores disponen de más dinero que grandes estados, eso significa poder. Un poder que ya casi no puede ser controlado por la política. De cierto modo, es un mundo artificial. Creo que las personas que determinan el capitalismo financiero internacional en Nueva York, en Chicago o en Los Ángeles, tienen muy poca relación con la realidad en un negocio o con la realidad en un mercado de consumo, sino que hacen malabares con dimensiones astronómicas abstractas y tienen ciertos índices abstractos que observan. Ese es su mundo. Entonces, su mundo es bueno si obtienen esas cifras. En el puerto deportivo, Christoph Groener hace la recepción de la fiesta de la feria. Groener planea proyectos multimillonarios. Para ello, toma préstamos de bancos, pero también necesita el dinero de los inversores. En primer lugar, bienvenidos. Gracias por haber venido aquí esta noche. De pronto, él está en el papel del publicitario. A menudo somos el socio más débil cuando se trata de pujas. A veces no obtenemos la adjudicación en grandes concursos. ¿Por qué? Porque alguien que no se propone nada bueno lo compra, lo divide y de alguna manera se gana algunos euros extra. Al final tenemos terrenos completamente sobrevaluados. Necesitamos financiamiento rápido, dinero barato, y para ello necesito a los bancos y, estimados inversores, también necesitaré su apoyo en el futuro. Eso es muy importante. Mi preocupación es observar poderes que no operan en la creación de valor, sino que solo operan en el comercio, lo que no está prohibido en sí mismo. Pero son más poderosos que nosotros. Christoph Groener ha ganado millones con la construcción, pero los inversores invierten miles de millones. Él es responsable de sus decisiones, también ante el gobierno. Es muy difícil acceder a los inversores. Ellos dirigen los flujos de dinero, y ninguno quiere aparecer ese día ante la Cámara. Es un nuevo orden mundial. De regreso en Berlín. Bien, queridos amigos. Qué bueno verlos. Christoph Groener lucha por sobrevivir en una competencia global. Acaba de regresar de una reunión con un inversor. Hoy estuvimos en Londres y nos esforzamos mucho. Y hemos llegado muy lejos con nuestros socios. No puedo quitarme la sonrisa del rostro. Bueno, siempre es un juego duro. Un juego en el que la mayoría de la población no le toca ganar como a ellos. Las personas sienten que les están robando el control de sus países en todas partes del mundo y no están equivocados. Esto lleva a esa sensación de desapego, a no pertenecer, a la falta de porvenir. Y nosotros lo observamos. Lo vemos en las afiliaciones a los partidos. Lo vemos en los resultados de las elecciones. Y creo que este es un factor muy peligroso. Los alquileres y los precios de compra están aumentando mucho. Los salarios apenas lo hacen. Se produce la incómoda sensación de que no es el gobierno el que escribe las reglas. Una forma de protesta es que la gente se aleja de la democracia. Aquí en Grunau, Leipzig, y en Marx Law, Dysburg, los ciudadanos responden a la pregunta ¿va a votar? Sí y no. ¿Qué significa eso? Depende de la situación. Honestamente, el año pasado no fui a votar porque el amiguismo me pareció demasiado evidente. He ido a votar toda mi vida. También fui durante 30 años miembro de un partido político. Pero debo decir que en los últimos años me decepcioné mucho de la política. ¿Fue a votar la última vez? No. ¿Por qué no? No tuve tiempo para eso. No, porque ves que no importa quién esté allá arriba, no pasa nada. No pasa nada. Eso es lo que dice Alexandra Raspe, madre de la beba Bella y de una niña que ya va a la escuela. Alexandra Raspe es una madre soltera. Junto con su mejor amigo, Markus Zorg, muestra su distrito, Grunau, Leipzig. Grunau. Pradera verde. Grunau. Qué bonito que es aquí. No, no diría que es bonito. ¿Qué no es bonito aquí? Las placas de concreto no lo son. Sí, la urbanización prefabricada. Ese sería mi punto en contra. Bien, lo positivo y lo negativo están equilibrados, ¿no? Tenemos tranvías silenciosos. Una de cada tres personas aquí no votó en la elección general, más que en el resto del país. La mayoría de los segundos votos los obtuvo la AFD, Alternativa para Alemania. Alexandra, ¿cuándo votó por última vez? Acababa de cumplir 18 años. Mi hija mayor recién nacía y yo estaba tan orgullosa de poder votar por primera vez que entonces voté. ¿Y en la última elección? No. ¿Así que lo dejó por completo? Sí. ¿Y por qué? De todos modos, no se logra nada. Viven uno al lado del otro. Por encima de todo, Alexandra Raspe quiere que a sus hijos les vaya mejor que a ella. Estudió cuidado de ancianos. Sueña con estudiar enfermería. Marcus Sorg trabaja en una gran tienda de muebles. No están de acuerdo en cuanto a política. A la multitud se la ve y se la oye, pero los ricos sencillamente presionan más a los partidos. Y entre los ricos no hay madres solteras. Las hay también. Sí. Pero tienen niñeras. Exacto. ¿Pero sigue creyendo la política? Sí, creo que puedo cambiar algo con mi pequeño voto. Por eso voto. Si viera que no tengo ninguna oportunidad de cambiar algo en parte de alguna manera, entonces tampoco iría a votar. Lo que más me molesta es la guardería, la situación escolar. Que como madre soltera sea más difícil ir a trabajar para alimentar a la familia que cuando son dos. Mientras no cambie nada en la situación para los padres solteros, tampoco iré a votar. Pero, ¿funciona la democracia si la gente no participa? Creo que se produciría un cambio completo si la gente no participara más. ¿Y qué sucedería entonces? En lugar de una democracia, ¿qué vendría? Dictadura. 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 ¿Qué sucede si demasiados creen que las personas y sus representantes ya no tienen poder? Yasha Munch, de Múnich, enseña política en la Universidad de Harvard y se ha ocupado de la cuestión sobre cómo afecta la desigualdad a la democracia. Aquí, en Alemania, muchas cosas se han desplazado. Hace 20 años, por ejemplo, al menos el 16% de los alemanes decían que deseaban un líder fuerte. Que no tuviese que lidiar con elecciones y parlamentos. Ahora son el 33%. ¿Cuán importante es para usted vivir en una democracia? Le preguntaron los investigadores a personas mayores y jóvenes de todo el mundo. ¿El resultado? Ya sean Estados Unidos, Polonia, los Países Bajos o España, cuanto más jóvenes son los encuestados, menos importante es la democracia para ellos. En Alemania, dos tercios de las personas mayores de 50 años siguen pensando que la democracia es esencial. Pero ni siquiera la mitad de los menores de 30 años lo cree así. Aquí, en el mapa, se puede observar cuántas personas no votaron en las elecciones generales. Cuanto más oscuro, menos votantes. Y en este otro mapa puede observarse cuántas personas votaron la AFD. Cuanto más oscuro, mayor es la proporción. Dos formas de protesta. Para los más jóvenes, todo es muy abstracto. La idea de que algún día pudiésemos perder la democracia y entonces caer en el comunismo, en el fascismo, es muy remota para ellos. Y es probablemente que por eso estén más dispuestos a experimentar y se dicen, bueno, por ejemplo, el señor Trump, la gente de la AFD, o, ¿por qué no?, también partidos populistas de izquierda. En parte parecen abordar cosas que me parecen bastante buenas. Tan malo no puede ser. Veamos qué hacen. Desde hace mucho, también se ha podido observar en Alemania cómo los populistas expresan las preocupaciones de las personas. Por ejemplo, en Gorlitz, donde temen perder pronto sus empleos. Sí, queridos compatriotas. La AFD protesta. Los partidos establecidos no han venido hoy. Nos enfurece que Simen cierre y se vaya a la República Checa. Además, estamos hartos de ser una región de salarios bajos. ¿Cuántos trabajan desde la mañana temprano hasta la noche? Y de todos modos, el dinero no es suficiente para todo el mes. Muchas personas se preguntan ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde se determina sobre nosotros? ¿Poseemos todavía nuestra identidad, nuestro hogar o las decisiones son tomadas en cualquier otro lugar? La gente está molesta y también tiene buenas razones para estarlo, en muchos países europeos y americanos. Pero su atención se desvió a cosas que no son realmente la causa de su ira y de su frustración. Eso es peligroso. De la historia aprendimos que no debemos observar sin hacer nada con esta desigualdad que sigue aumentando. Si no, al final solo habrá una solución y será destructiva. Antes de que el anhelo de soluciones simples se haga demasiado grande, se necesitan nuevas respuestas. Pero, ¿qué más ayuda? ¿Habría que sortear algunos asientos en el parlamento entre todos los ciudadanos? ¿Deberían las ciudades construir viviendas asequibles para todos, independientemente de los inversores? ¿Se debería entonces grabar el patrimonio a diferencia de hoy? A Christoph Groiner le gustaría seguir influyendo, con mucho gusto, un poco más que hasta ahora. ¿Se siente poderoso? Sí. ¿Y quién es más poderoso, usted o los políticos? Bueno, nosotros, los empresarios, somos más poderosos porque somos independientes. Me gustaría entrar a la política en algún momento. ¿Ha planeado pasos concretos? Sí, estoy fundando un partido. ¿En serio? Sí, porque creo que pronto vendrá un tiempo en que es importante que aparezcan actores nuevos que aún hoy no son visibles. ¡Gracias! ¡Gracias!